... Pedimos ayuda para localizar a Víctor Cayetano, de 36 años de edad. Fue visto por última vez el 24 de febrero de 1978. El mismo se presume estar relacionado con los crímenes. Ante cualquier información, por favor contactarse con las autoridades de los frentones. ¿Ha visto usted a este hombre? 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 No, no. ¡Gracias!